Ahí, donde más te duela te besaré, te acompañaré cuando más sola estés Y en el desaliento te daré mi fuerza, te daré mi fe Haré de tus alegrías las mías también, incondicional seré tu cómplice Y en lo bueno y malo estaré a tu lado adorándote La más bella historia de amor, la escribiremos tú y yo Con todo lo que sentimos, cabalgando el corosel del destino Ir a la ruta contigo hasta el final del camino La más bella historia de amor será una dulce canción Las excesiones más tiernas Un poema que el alma recuerda Aunque transcurran los años, otoños y una vez